¿Qué es la ULP? Bueno, en realidad no es la ULP, es el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad de La Punta, que tiene una política muy clara de medir para poder mejorar. Medir significa evaluar los resultados en lengua, matemática y ciencia de todos los chicos de primaria y secundaria, y comparar estas evaluaciones a través de los años. Y además, los resultados de estas evaluaciones están a disposición de los directores y del público en general, pero en particular de los directores, con una serie de informes que ayudan a la mejora. Desde el año 2016 que empezamos a medir, 2016, 2017 y el principio de 2018, se nota una clara mejora en cada evaluación. Y eso es porque efectivamente se está trabajando muy bien con la colaboración del sistema educativo, o sea, el Ministerio de Educación, que pone atención, porque esto no es un censo. Estas evaluaciones se hacen sobre una muestra representativa del total, para eso se trabaja con el mejor estadístico que tiene la República Argentina, que es el doctor González Villalobos, y bueno, el que es secretario actualmente de la Universidad de La Punta, que es Néstor Arellano, también fue director de estadística de la provincia. Entonces, con eso se establece una muestra para cada año escolar, en función de esa muestra que es representativa del total, se sacan conclusiones para diferentes estratos, y esto ha dado una mejora en todo el sistema. ¿Qué han aportado los docentes durante este proceso? Bueno, los directores principalmente con quienes hablamos, ellos ven cuáles han sido las dificultades, y además hacemos sugerencias sobre cuáles son los puntos a mejorar, y esto es lo que ha venido sucediendo. ¿Cuáles serían esos puntos? Y esto es variado porque son tres materias para todos los años, tanto de primaria y secundaria, o sea que no es lo mismo cuarto grado del colegio, que por ahí hay que reforzar la suma de fracciones, que el último, o sexto año del colegio secundario, que es otra temática en matemática, por ejemplo. Este año en particular, en el 2018, nosotros hicimos otro estudio que venía haciéndose en todas partes del mundo, que tiene que ver con evaluar a los chicos al terminar un año escolar y al principio del año siguiente. Es decir, sería diciembre del 2017, contra el principio del año lectivo del 2018. Internacionalmente se veía que el receso escolar, las vacaciones, todos los estudiantes tienen una pérdida de lo aprendido en el año anterior. Esencialmente en las materias o en los temas que requieren una ejercitación, por ejemplo, la lectura. Y que esta pérdida, tanto en lengua como en matemática, era mayor en los chicos que tienen menos recursos económicos, y esto se entiende porque por ahí los papás con más recursos les compran libros, les llevan al cine, salen de vacaciones, es decir, incentivan el cerebro de otra forma. Nosotros conocíamos perfectamente estos resultados internacionales, como la de la RAN Corporation y de tantos otros centros de investigación en el mundo, pero este año quisimos probarlo en San Luis. Entonces la evaluación que se hizo al principio de año fue equivalente a la del año anterior para el año anterior. ¿Está bien? O sea, un chico que iba a cuarto año, terminaba a cuarto año, el principio de este año estaba en quinto, tomamos una prueba equivalente a la de cuarto, a la que el año anterior le ha ido muy bien. Entonces pudimos ver que efectivamente hay lo mismo que se mide en el resto del mundo, también se mide en la Argentina y en particular en San Luis, que es donde hicimos esta medición. Entonces desde la Universidad de La Punta hemos tomado una serie de iniciativas que van a empezar a partir del 15 de diciembre hasta el 1 de marzo, que van a ser actividades que van a tener premios y que están relacionadas con la lectura, con la matemática, con la curiosidad, que son estos concursos de verano. Hemos llamado a todo este conjunto de iniciativas verano 3.0 y que va a tener un concurso de lectura, va a tener un concurso que se van a hacer los booktubers, que los chicos lean y suman sus comentarios y aquellos que tengan mayor cantidad de likes son los que van a ganar. Vamos a habilitar el concurso de Mentes Libres, Mentes Libres es una plataforma que hemos desarrollado donde ponemos contenido curado y cada video, digamos, y otras actividades, y al terminar cada video hay una serie de preguntas y esto está esencialmente dirigido a mejorar la curiosidad. Está demostrado que cuando uno tiene curiosidad por un tema, el cerebro se pone en modo aprendizaje y todo lo que está relacionado con eso lo aprende. Entonces, nosotros queremos durante este verano tener una serie de ofertas que usando la red, que tenemos en toda la provincia, los chicos puedan hacer ejercitación, pero al mismo tiempo se diviertan. La ciencia y la tecnología han hecho que el mundo cambie radicalmente y se produce un proceso de aceleración y este proceso de aceleración hace desaparecer trabajos y crear nuevos trabajos. Entonces, habilidades que antes no eran necesarias, ahora son necesarias. Y esto requiere que la gente se reinvente, por decirlo de una manera así sencilla. Requiere que uno esté actualizado continuamente y entonces esto lleva a tener una formación continua de por vida. Gracias. 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 Gracias.